Una cálida recepción a esta transmisión Como pueden observar Todos están preparándose en esta premia del partido Venga, Chapatucho Vamos, wepú Sin llorar Y realmente se nos ven muy serenos Y charlan entre ellos Y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido Las condiciones son casi perfectas El cielo está totalmente despejado Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal Para comenzar un partido Este es un grado fiteatro Digno de los mejores partidos A los que recién se subió la transmisión Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro Por lo tanto puedo, pues me embolo París-San Germán frente a Barcelona Esa es mi onda Fue un buen intento de mentarse a alguien ¿A dónde te lo de? Parece que hay un arrebato de habilidad Y no perdiendo Por el bien el cuerpo, limpio sin falta Se lleva la pelota Abre muy bien la defensa con este pase Sigue avanzando Despegó nada más Ven, 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 ven Ven, ven, ven Dembele Atira a Nari, tremendo cabezazo Gran salvado del arquero Increíble cómo llegó a sacar Eso era un buen cantado Se quedó así hueputa atrapado ahí en el mismo Cuidado de peligro Con un arco arriba ahí Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Eso! 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 ¡Esa! ¡Revienta! ¡Revienta bien lejos! ¡Eso! 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 ¡Ven Rati! ¡Neymar! ¡Empape! ¡Empape! ¡La juega el largo! ¡Dentro arco! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¿Le das chance? ¡Chance que le das a Cavani y Cavani la meta! ¡Gol! ¡Al París en Chandel! ¡En esta madrugó a todos! ¡Y aprovechó el rebote perfectamente! ¡Estupenda reacción para buscar ese rebote! ¡Estuvo atento y no se desatendió de la jugada! ¡Eso! ¡Se abre el marcador! ¡1-0 estamos! ¡Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas! ¡Cuando el equipo Cavani necesita siempre responde! ¡Su jugador te vive! ¡Di María! ¡Berrati! ¡Gol! 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 ...Saca fuerte hacia arriba! Verratti! ¡Gol! 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 ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Vamos qué lindo gol y huesputa! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza y huesputa! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Jajaja! ¡Un tití! Amigo, amigo, tranquilo, amigo, te va a dar algo, por Dios, amigo No van a tener problemas para cerrar el partido El marcador es 2 a 0 y a pesar del dominio todo puede cambiar en la segunda parte Vamos, amigo A ver qué está haciendo Ah, ya, perfecto, vamos Pero lo noto un poco alterado, amiguitos, lindo Mira, ese otro es hueco, ¿qué tal lo que hace? ¡Démele! ¡Démele! ¡Bien, arquero! ¡Fenomenal! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Berrante, la tira larga cerca del área ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, entra, entra! ¡Cabani, entra! ¡Uy! ¡Ay, carajo! ¡Chucha! ¡Qué bestia! ¡Uy! ¡Me puta bajo! ¡Estuvieron saltitos de marcar! ¡Lo estuvo muy cerca de convertir! ¡Me parece que no le pudo dar todo el aspecto que quería! ¡Pero igual es un muy buen remate! ¡Dale, dale! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vinero! ¡No cediendo la... ¡Oye, ese pobre hueputa tapó! ¡Oye, qué maldito! ¡Che, tu madre! ¿Cómo está ese hueputa? ¡Qué golazo, hueputa! ¡Qué golazo, hueputa! ¡Vamos, che, tu madre! ¡Festival de los goles, hueputa! ¡Un partido recontra liquidado! ¡Distancia de tres goles en el marcador! ¡Un gran cabezazo tras ese tiro de esquina! ¡Esa es la manera de cabecear! ¡Con decisión y agresividad! ¡Uy, no te creo! ¡No salió, hueputa! ¡Ya, qué lindo jugado, hijo de puta! ¡Estoy jugando durísimo, andando cara de verga! ¡Agua! ¡Vidal abre muy bien la defensa con este pase! ¡Di María! ¡Deymar! ¡Y la pelota! ¡Berate! ¡Abre la defensa con un pase en dos líneas! ¡Eh! ¡Qué bestia, hueputa! ¡La falta que le vega! ¡No, no, no, no! ¡Se superaba al marcador! ¡Quedaba solo en el área! ¡No, por puta, que dijo! ¡Es que estabas horneado porque te estoy metiendo a la verga, pues, maricón! ¡Vas perdiendo! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No, Neymar, por favor! ¡Ahí no va! ¡Ah! ¡Oh, moncho de tu madre! ¡Cómo te bailas! ¡Qué, qué, qué te bailas! ¡Eso estoy angulete! ¡Uno, uno, uno! ¡A que avive de nuevo! ¡Uh! ¡Ah! vamos eso uy, vamos ojo que la defensa está mal parada Messi se viene con todo adelantan el balón gran corte, justo a tiempo Marquinhos así es como se tiene que hacer muy flojo se empieza a escuchar Rakitic Kursawa intercepta justo a tiempo vamos vamos eso hijo de puta vamos vamos eso hijo de puta eso te la toqué solo te la toqué hijo de puta no me llores no me grites que me recheto ajá adelantadísimo pues está adelantado eso ¿dónde crees que va? ¿a dónde crees que va? súbeme los puntos enano cabrón súbeme los puntos enano cabrón así es ahora con el partido terminado la